El 20 de enero de 1839, las tropas chilenas lograron el triunfo en Yungay, concluyendo de esta manera con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En el marco de esta conmemoración, el ejército preparó un pequeño documental en torno a esta importante fecha, el que tiene como protagonista al historiador magallánico Francisco Sánchez. En la obra audiovisual, la cual está disponible en las diferentes plataformas de la institución, el académico explica el origen del monumento al roto chileno, el que se encuentra emplazado en la Plaza Yungay, en Santiago. Gracias.